¡Suscríbete al canal! Frank Costello No cobrarás lo mismo que un policía, pero tendrás un plus ¿Qué tengo que hacer? No conocerás jamás la identidad de los agentes secretos ¿Tiene alguien trabajando con Costello? Puede que sí ¿Sabes quién soy? Puede que no Permite que mi socio te cachee ¡No! ¡Qué rápido! ¿Yo se lo he encargado? Creo que podríamos ser un equipo Estamos convencidos de que Costello tiene como mínimo un topo en la unidad especial de investigación Hay aspectos de mi trabajo que no puedo contarte Pues tienes un problema No lo sabes tú bien Será mejor que os pongáis en marcha ¡Y rápido! Oye, gracias a mi último soplón no estás entre rejas Sospecho que un policía se ha infiltrado en mi equipo Tarde o temprano averiguará quién soy y me matará Tranquilízate, somos las dos únicas personas del planeta que sabemos que eres por... Pillaré al infiltrado Déjame hacerlo a mi manera Si no lo haces, no seré yo el perjudicado Me estás mintiendo Hay cosas que es mejor que ignores ¿Qué estáis esperando? ¿Que me corten pedazos y me eche los cerdos? ¿Es eso lo que queréis? ¿Qué estáis esperando en marcha